Hola amigos, mi nombre es Adriana Botina y quiero invitarlos para que el próximo 9 de abril estén con nosotros en el concierto Resiliencia por la Tierra. Es una invitación muy especial, estaremos Valeriano Lanchas, Carol Márquez, las obras del maestro Zumaqué y bueno, y toda la filarmónica, así que no se lo pueden perder. Hasta allá, los esperamos.